La desigualdad de ingresos es un gran problema en muchos países alrededor del mundo. Pero América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales. ¿Qué implicaciones tiene esta realidad? A las sociedades más desiguales les cuesta más reducir la pobreza. Además, presentan limitaciones en la cobertura de servicios básicos como agua o electricidad. Los pobres y las clases medias bajas viven en vecindarios diferentes, asisten a escuelas diferentes y visitan hospitales diferentes. Cuando una persona no tiene acceso a servicios sociales de calidad, no alcanza a desarrollar todo su potencial, impactando la productividad y el crecimiento económico de su país. La desigualdad también erosiona la percepción de justicia y acarrea desmotivación, desconfianza y malestar social. En América Latina y el Caribe, esta brecha se ha venido cerrando desde la década de los 90, al tiempo que ha aumentado en regiones como Oceanía, Europa y América del Norte. Hemos visto cómo han caído las brechas de ingreso entre las zonas rurales y urbanas, entre hombres y mujeres y entre trabajadores formales e informales. Sin embargo, la desigualdad sigue siendo un obstáculo para el desarrollo y crecimiento de nuestros países. Además, la pandemia del coronavirus empeoró esta situación. Ya estamos viendo grandes retrocesos en el cierre de las brechas de ingreso, y los grupos vulnerables son los más perjudicados, incluyendo mujeres, jóvenes y trabajadores informales e independientes. Ante este panorama, es necesario implementar planes de reactivación económica que faciliten la inclusión laboral y la recuperación de los ingresos de todos los trabajadores. Para saber más sobre este tema, te invitamos a consultar nuestra serie El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe.